Muy buenos días estimados suscriptores canal Wirus Chispus aquí poniéndome manos a la obra aquí les saluda Luis Eduardo aquí en la casa de Doña Juanita y pues llevándoles las imágenes para que no pierdan detalle de cómo va el avance de la casa de Doña Juanita pues ahí va lo que es el cernido vertical ustedes opinarán si va quedando bien o si va quedando más o menos término medio o va quedando fatal ustedes por favor en sus comentarios nos dejan nos hacen saber cómo ven el trabajo aquí de Don Alfredo y su equipo les dejo ahí entonces las imágenes ahí nos falta que retocar falta en lo que es la parte de acá superior se rellenaron también los bloques para que no haya ninguna posibilidad de que se pueda absorber agua ahí todo está cubierto de concreto esta posiblemente pues va a ser sala porque pues los esposos y turra han enviado para ampliar acá y pues como les he dicho que nosotros siempre hacemos el diseño basados en un presupuesto y pues a veces el presupuesto nos limita a hacer muchas cosas pero también hay personas de buen corazón que dicen que lo ven pequeño o no les gusta así quizá entonces ellos sugieren y nos ordenan en ese caso porque como mandan la remesa y el presupuesto entonces nos dicen que hay que modificar el espacio por lo tanto entonces los esposos y turra pues amablemente han confiado en este canal y pues han enviado para que se amplíe lo que es la construcción de la casa de Doña Juanita Wilson agradecemos ahí muy grandemente a los esposos y turra que han invertido prácticamente bastante dinero aquí en esta casa en lo que es la construcción y ahora posteriormente modificación pues entonces ahí se va a modificar tomando en cuenta pues que ellos nos enviaron para ampliar la obra obviamente también amplían el presupuesto y pues ahí recibimos la orden de ellos desde Australia y con mucho gusto pues se va a hacer como ellos nos manifiestan por lo tanto entonces esta quedaría como sala y aquí va a estar el baño y donde pensábamos hacer un corredor ahora se va a forrar obviamente con sus ventanas y puerta siempre también las ventanas así bien grandes bajas y amplias para que entra bastante luz, aire y pues que no se pierda el detalle ahí del paisaje verde que se ve alrededor entonces estábamos pensando que en el espacio donde iba a ser el corredor ahora va a ser la cocina y tomando en cuenta también de que este vamos a a dejar el pozo adentro para que así a doña Juanita pues no se le dificulte ahí a la hora de estar cocinando el agua algunos dicen que se miraría fatal que el pozo quede adentro pero ahí se aprovecharía para cubrir también el pozo para comodidad de la cocina porque ahí estaría el agua prácticamente a la par y pues se quedaría también este espacio como sala yo considero que si se hace así es la única opción también porque ya no hay espacio también nos estaban para que ustedes vean que nosotros también leemos los comentarios y tomamos en cuenta la opinión y también la crítica constructiva eso sí, constructiva también lo tomamos en cuenta nos estaban diciendo de que si se podría por ejemplo hacer una habitación donde está la huerta donde está la hortaliza pero el problema está que como ya no hay espacio ya no habría donde sembrar también por lo tanto son tantos factores que nos limitan pero pienso que si se hace la cocina acá y la sala acá ya quedarían las habitaciones privadas verdad pero también esperamos ahí sus comentarios y sus críticas constructivas para ver que se puede solucionar acá mientras tanto también vemos ahí a los compañeros que están trabajando desde la mañanita desde los primeros rayos del sol toda vez que ayer se suspendió la obra por mucha agua mucha lluvia y pues también ahí nos estaban contando que don Alfredo sufrió una crisis y vamos a entrevistar a Alfredo el tocayo el tuco como se dice en Cachiguel o Junior también como se conoce en otras partes del mundo tantos sinónimos de nuestros pueblos tuco tocayo Junior que al final de cuentas es lo mismo el hijo que tiene el mismo nombre del padre así va quedando el repello vertical de la casa de doña Juanita de Wilson aquí los estimados escritores de esposos y turra nos dijeron de que es mejor se abriera ahí una puerta y pues con la ampliación digamos va a haber comunicación directa la sala con la cocina y en este espacio como les había dicho aquí se va a ampliar se va a correr completamente hasta el límite para dejar prácticamente ya delimitado lo que es el callejón donde va a pasar José y Doña Vilma entonces ahí se aprovecha de una vez a correr la pared hasta acá y de una vez también de delimitar el callejón para que no haya problema entre vecinos y como les decía el pozo pues si dejamos afuera el pozo va a ser un espacio muy reducido que no traería cuenta hacer esa modificación por lo tanto por cuestión de espacio vamos a tener que dejar adentro el pozo porque no se puede de otra forma lamentablemente pero también veamos ahí lo lo positivo que sería que el pozo quedaría pues también protegido y en comunicación con la cocina hemos leído también comentarios que nos preguntan que qué va a pasar con los otros proyectos que estamos ahí pendientes pues les informamos que como ustedes supieron que nos habían bloqueado el camino entonces por ese motivo como siempre hemos dicho también agrado quiere agrado si nos bloquean el camino es porque no quieren los proyectos entonces por ese mismo motivo nos bloquearon entonces el camino con otro vecino por ahora digo por ahora porque tal vez en el futuro se podrá realizar pero por ahora únicamente estamos trabajando con lo que es la casa de doña Juanita Vicenta Don Sebastián también la casa de José y doña Vilma únicos proyectos y también el hermano canal ahí tiene otro proyecto ahí también en esta aldea pero los demás proyectos que les habíamos dicho que sí lo íbamos a ejecutar o a iniciar se suspende por el propio egoísmo así que no es bueno estar peleando con el vecino así que Alfredo, buenos días Buenos días Luis ¿Cómo seguiste de tu golpe? Ya mejor ¿Ya mejor? ¿No tienes inflamado nada? Sí, solo la cadera Pero ya solo el dolor Ya solo el dolor ¿Sí puedes caminar y todo? Sí, ya puedo Ok, eso me alegra mucho Pero también nos hemos informado ahí De una mala noticia sobre tu papá ¿Qué fue lo que le pasó a tu papá realmente? Es que aquí estaba Cuando él me comenzó a dar vuelta a la cabeza ¿Se mareó? Sí, se mareó Y comenzó a arrojar Y después en la boca de las tomas Le ardía Y después cuando iban Se arrojó otra vez Ya llegó a una casa Igual comenzó a arrojar Y le agarró frío Y comenzó a temblar Y le dio calentura y dolor de cabeza Y ya no aguantaba Para fijarse Le dio fiebre y vómitos Entonces Pero don Alfredo ¿Ha tenido algún antecedente de enfermedad? Alfredo Ah, pero más antes ¿De qué ha sufrido él? De calentura Y dolor de cabeza Solo eso ¿Pero eso a qué sabe? ¿La presión alta o baja? Eso sí no... No sé ¿No sabes? No sé porque... Yo era más pequeño Ah, era más pequeño No sabía Sí pues Y nos han comentado también Que don Alfredo Ya sufrió un derrame cerebral Si no estoy mal Ah, sí O derrame facial Es cerebral Cerebral Porque le agarró la boca aquí Ajá ¿Se torció digamos? Sí Ah Pero ahorita se emparejó Ajá Vaya eso y otras enfermedades además como la calentura Así frío le ha dado y dolor de cabeza Ajá Así sabía Y siempre ha sido así él entonces Ah, pero hasta hoy Hasta hoy otra vez se le volvió a agarrar digamos Sí fue Ah, bueno, qué mal Eh, nos estaba diciendo doña Juanita que ella ya la había llamado hoy en la mañana Pero no sé cómo siguió No sabes qué le dijo él Saber que tiene doña Juanita le dijo que mi papá iba a venir hoy Pero saber si iba a montar Doña Juanita le dijo que no Porque de repente se va a... A recaer más Sí Mejor que venga hasta el juez Porque él hace dos días de ayuno Ah, excelente Sí pues Mejor que repose un par de días ¿Verdad? Porque no va a ser que recaiga ahí Sí, cierto Y mientras tanto ustedes están aquí Sí Sacando el trabajo ¿Verdad? Sí, padre Ok Esperamos entonces que don Alfredo siga mejor Y vamos a estar ahí consultándole a doña Juanita Para ver cómo sigue don Alfredo Ya que es la que se comunica por teléfono con él Sí, puede ser que se comunica con él Así es Alfredo Entonces ojalá que siga mejor tu papá Y vamos a estar ahí a la espera De cómo sigue don Alfredo Ya que hoy pues Parece que hoy nos ha caído duro Primero tu caída Y ahora que don Alfredo se enfermó Es cierto Pero vamos a ver cómo sigue don Alfredo Y no le caigamos y sigamos manos a la obra Bueno don Alfredo Bueno esperamos de que don Alfredo se mejore Vamos a estar atentos ahí también Para ver si no necesita algún tipo de ayuda médica Porque le vamos a ofrecer ahí los El servicio de un chequeo médico Para ver qué es lo que tiene Puede ser diabetes o cualquier otra enfermedad No se sabe ya que nosotros no somos médicos Y tampoco Alfredo sabe muy bien Qué es lo que sufre don Alfredo Entonces dice que ya ha tenido esos episodios Pero hace años cuando Alfredo estaba pequeño Y vemos aquí la mascota De doña Juanita Que es lo que sufre don ah 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 ¡Suscríbete! 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 así va el avance entonces estimados amigos de la obra de Doña Juanita y Wilson aquí está reportando para ustedes Luis Eduardo y gracias por ver nuestros videos también gracias por ver la publicidad porque también eso nos ayuda gracias por los likes y suplicamos ahí el apoyo todavía para Doña Vilma y Doña Juanita ya que todavía los necesitan y como repito pues los demás proyectos que teníamos pensado acá alrededor ya no se van a hacer por motivo de que bloquearon el camino así que esperamos ahí que les vaya gustando las construcciones y esperamos también las críticas constructivas que ustedes mismos se dan cuenta que las tomamos en cuenta también hay que estar atento a la encuesta del color de la pintura para la casa de Doña Juanita y también para la casa de los niños de las cruces y ahora ya adolescentes pero así se quedó grabado en nuestra mente el nombre o la frase los niños de las cruces así que muy atentos ahí según el avance de cada construcción pues va a ser la que se va a lanzar la encuesta entonces estén atentos a la encuesta y las opciones que vamos a colocar ahí las opciones las va a dar el canal ustedes van a elegir así como el mismo caso que en la casa de José y Doña Vilma así se va a hacer también para lo que es la casa de Doña Juanita nos dicen ahí que Doña Juanita escoja el color pero el canal es el que está dando la pintura por lo tanto el canal ha decidido que si nosotros vamos a dar la pintura entonces sean los suscriptores los que decidan de qué color se va a pintar y también tomar en cuenta que el color azul cielo ya fue otorgado a la casa de Doña Vilma y de José por lo tanto también tenemos que buscar un color ahí adecuado para que combinen ambas casas y ya van a ver ustedes cuando usted termina la casa de Doña Juanita cómo se va a ver de bonita ahí están entonces las imágenes les saluda Luis Eduardo nos vemos a la próxima Do you want to know? Well, I've been thinking about you and I think I have to listen because The sun is up, it's a beautiful day My beginning will be as bright as the sun Come on, you come along And it feels so bright It's like luck is raining on me Go and follow your heart Doesn't matter how far There is so much love to give Something's telling me this time Baby, baby, now I know Baby, baby, gotta go There is so much love to give Something's telling me it's right When you came to me Oh, I knew It's you, yeah Boy, the one who showed me now and forever Know you'll never be alone again All day, oh yeah, all day Please stay in my arms, boy The one who showed me if we're together It don't matter if it rains All day, oh yeah, all day As long as you're in my arms, boy It's you and me on this beautiful day And I'm smiling Holding on to your tie I guess our hearts can't align And it feels so bright It's like your love has gotten to me Go and follow your heart Doesn't matter how far I can see it now It's deep in your eyes No way to define what we feel inside Baby, baby, now I know Baby, baby, gotta go There is so much love to give Something's telling me it's right When you came to me Oh, I knew It's you, yeah Boy, the one who showed me now and forever Know you'll never be alone again All day, oh yeah, all day Please stay in my arms, boy The one who showed me if we're together It don't matter if it rains All day, oh yeah, all day As long as you're in my arms, boy Don't worry of tomorrow for now You're everything in my day I love the way you're like A song in all my heart Cause you know me, know my heart You're everything in my day I love the way you know my heart Yeah, alright The one who showed me now and forever Know you'll never be alone again All day, oh yeah, all day I can let you know that you're my boy The one who showed me if we're together It don't matter if it rains I will love you every day As long as you're in my arms, boy The one who showed me now and forever Know you'll never be alone again All day, oh yeah, all day Please stay in my arms, boy The one who showed me if we're together It don't matter if it rains All day, oh yeah, all day As long as you're in my arms, boy